buenos días buenos días mis alegrías buenos días qué tal cómo está su día de hoy hoy yo por aquí levantadita con mucho ánimo dándole a la vida y por aquí detrás de mí como pueden ver con ropa sacadita de lo que es la secadora porque hoy me puse tempranito a lavar todo lo que tenía del fin de semana chicas y ustedes qué tal cómo está su día de hoy espero que lo tengan bastante bonito lleno de amor y muchas bendiciones yo por aquí echándoles ganas a la vida saben cómo es porque con estos días que han estado sumamente grises vaya no sé ni qué contarle con respecto a la como me siento a la depresión y todo lo demás gracias a todas las que me han estado escribiendo con mi facebook instagram con el tema de mi línea con el de visita pero que ya está sumamente bien por allá por donde está en españa gracias dios madre patria que nos acoge a todos con mucho mucho cariño seguro que sí hoy les voy a estar hablando un tema que como les dije anteriormente la depresión porque hay chicas que me han que me dicen hay cubitas con esos días grises en alemania sin salir el sol nada más que lloviendo como tras de sentir tú seguramente depresiva y si chicas me he sentido así un poco depresión pero bueno eso vamos a dejarlo ahí voy a esperar a que amanezca porque aquí es bastante tempranito y no quiero estar hablando como una loca aquí y que el duente va a estar por ahí abajo me esté escuchando y voy a ponerme entonces a doblar ropita así que quédate aquí déjame tu dedito arriba comenta comparte suscríbete aquí alegrías tu vida mire mi amor tenemos sol aunque están todavía chicas todos los árboles pelados pero ya con eso que amanezca con esto ya tengo y que empieza a salir el sol porque si chicas en los días aquí sin sol dan depresión los días sin sol dan depresión ya puede ser por cualquier cosa que te suceda otra vez la depresión venga sola así porque te sientes mal porque la autoestima no va contigo porque el sol falta y como uno viene de estos países donde el sol siempre está no vienes a estos lugares para acá te deprime si tenés 100 trabajos pero el tiempo está así gris todo el mundo vestido de ropa oscura y que no es tu costumbre verán te deprimes y eso es algo normal en la vida chicas que cada ser humano enfrenta de una forma o de otra yo he estado también depresiva aquí ustedes lo han notado porque me los han dicho aunque he tratado de ocultarlo pero las personas que me conocen de hace mucho tiempo que cubita tienes una un un brillo a tus ojos que no es normal que este vez con depresión te ves que mal trata de levantar la autoestima y salir de esa depresión aquí hay muchos 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 vídeos con respecto a eso igual trabajas o no trabajas estás en el día entero en casa porque el que dios o la dios san pedro se lo bendiga la depresión es algo que viene sólo hoy me siento divina hoy estoy contentísimo porque estoy salió y no solamente hay muchísimos también que están contentísimos y mis amistades que me han llamado y me han dicho hoy por aquí salió el sol y si también mandó fotos miren por aquí se las voy a estar dejando divina ya está cerca de la playa hay sol y me dice mami me siento como si estuviera en mi país me siento bien déjame lo dicho tú sí que vives en otro país si es verdad que cuando pones se pone el clima todo oscuro no te da depresión déjamelo dicho y eso y eso y 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 Muchos de ustedes me han estado preguntando Que por qué hay un colchón doble aquí Ni sé La cama es así Con un colchón doble chicas Y en el medio Para que no nos moleste A nosotros Le pongo entonces Un edredón Así para que en la parte de lo que son las divisiones Así que ya ustedes saben Porque me han estado preguntando Que por qué que hay un colchón doble Ya sobre eso una vez yo Yo hablé Pero como hay muchos nuevos Siempre hacen sus preguntitas Y yo por aquí dándole a la vida Y respondiéndoles a ustedes Ya recogí los camarades Eso no se los grabé Pero estoy tratándome de animar Y así chicas Dejé la cama hoy arregladita Me encantó el resultado Me hacen falta Para aquí Para el medio Dos o No Una No hace falta una de las que son Las guitas pequeñitas Que quiero ver si la encuentro En Primar En Sarah Home Con esta Con esto que se gusta Mucho 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 Ahora que me gusta Solo voy a dejar escrito por aquí Porque ahora sinceramente No me acuerdo el nombre Pero me encantó Me encantó Me encantó Cómo se ve mi camita Y con estos colores Estos colores así Invernales Estos son Sábanas que yo uso mucho Para este tiempo Así que me encantó Mi habitación Me encantó Chicas Y como podieron ver No tienen que gastar tanto Quiero también Que Lo estuve viendo En la tienda Donde fuimos a A buscar Las cosas para la ventana Del baño Quiero Comprar por aquí Otro cuadro Porque esos son Momenticos De cuando yo vine Por primera vez A Alemania Sí Y Y cuando Sí Cuando venía para el viaje Toda la historia de ella Está reflejada En esas En esas fotos Cuando Cuando mi primer auto Todo está ahí Chicas Sí 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 Y cuando Cubita Déjenme les muestro Que eso ya lo hemos hablado En otros videos Por aquí te lo voy a dejar Enlazado Para si te interesa saber Cuando esta foto Ahí 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 Esta foto Ahí Donde Cubita Me Me pidió Matrimonio Uff Que eso fue Fenomenal De eso Hay un video aquí Donde estamos hablando Y Sobre el tema Pero me encantó Me encantó la habitación Así Seguro que sí Me encanta Va cambiando Chicas Cambiando 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 Con poco Esto de aquí Que son para poner mis Mis carteras Esas que tengo aquí Son tres Las que tengo Cuatro Las que tengo ahí Porque son las que Más uso para el verano ¿Ven? Y las que uso Por invierno Las tengo en otro lado Porque son las más largas A veces más cortas Yo me entiendo Pero estas son más Para el verano Y aquí como pueden ver Tengo este sombrerito mío Y todo lo que me lo compré En Sevilla Sí, 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 sí Ya ustedes saben Cómo es mis amores Es así Así es su cubita Eso es lo que hace su cubita Me gusta Estar En la casa Porque Dios me lo dio Ya yo Tengo hijos y nietos Chicas Grandes Y nietos Ahora es hora De que ellos Vuelen Y hagan entonces Por mí Si es que quieren hacer Sino que no hagan Porque ya yo tengo Mi vida hecha Porque es así Es así Uno no puede estar Ciego De la vida Hay quien hace Por la madre Y hay quien no hace Y bueno No se puede culpar De nada de eso A tus hijos Es así Es así la vida Bueno chicas Ya estamos aquí Tratando de arreglar La ventana Y por aquí Secadora puesta Y vamos a ponerla ahí Y a cambiar ya eso Porque eso estaba Asquerosísimo Chicas Ya ustedes saben Cómo es Ahora vamos a quitarla Y a ponerla La nueva No, no, no es fácil Quiero decirle Para cubita Todo es difícil Todo es difícil Le digo No Esa Esa que estábamos quitando Ahora Yo la había puesto La primera vez Que yo vine para acá La había puesto Y ahora Ya es hora de quitarla Eso hace años ¿Qué es lo que? ¿Dónde está? Pues ya Te limco las otras ¿Eh? Esta Quie dos Tú no puedes ir más aquí No puedes No puedes No puedes No puedes más No voy al limpiarla ¿De qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo soy? Aber schmeiß da es in die WIC Vielleicht brauchen wir das noch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No sé, como que me trataron como un trapo en ese lugar Ya después lo noté, no lo noté en el momento Porque personas que tú las miras y dices, no, divinas Pero en la real lo que hicieron fue usarme Así como les digo Estuve trabajando todo el tiempo que ellas necesitaban Porque ahora lo veo que fue una necesidad que ellos tenían para esos días Y de buenas a primeras, cuando pasan unos días Yo les escribo, les digo, voy a ir para allá, ustedes están Y me dicen que tenía que esperar un poco Que ellas me avisaban Y todavía, al sol de hoy Que está alumbrándome Y que Dios no me dejan mentiras No me han respondido Tengo ni se sabe los mensajes Para esa persona no se los voy a poner por aquí Porque no quiero poner el número de su whatsapp Ni nada de lo demás Pero tengo testigo Una testigo muy allegada De ustedes también Porque es una seguidora Que fue la que me la recomendó Y me usó Me usó Y ya ese trabajo no lo voy a hacer nunca más Nunca más en la vida Voy a seguir viviendo mi vida Como la he estado Y voy a estar nada más en donde estoy Pero no voy a buscar otro más No Porque no hay una cosa más mala Que una decepción Y entonces En todo este tiempo Yo no les puse nada a ustedes video Y en todo este tiempo Con la vida de mi hija El clima así De madre Muchos comentarios malísimos Que yo le dije a mi hija Ni hablar Pero sí quiero aclararlo Porque hay que aclararlo de una vez por todas Nosotros no somos mentirosas Yo no abuso De ninguna persona Cubita tiene su vida Su mundo Y él cuando decidió Entrar a mi familia Estar conmigo Él sabía A lo que se iba A enfrentar Porque él no es bobo Y él decidió Tener Mi familia La mía No empezar Una nueva Que de hecho No tenemos ni hijos Es él y yo Los hijos de él Son mis hijos Y la familia de él Es la familia que él tiene Y la mía Quiero que eso quede Súper claro Todas esas cositas Todos esos comentarios Diciéndole tantas cosas Ofendiendo a mi hija Diciéndole Que era una mala madre Tampoco Tampoco Como está Cuba hoy señores Hay que salir Como sea Y ahora con esta nueva ley Que pusieron De un patrocinador Procinador Mucha gente Tiene las alas En el piso Porque no todo el mundo Tiene familia En el exterior Así que ya ustedes saben Y Ya les dije No voy A trabajar más En ese lugar Tengan mucho cuidado Cuando alguien le dice Necesito a alguien Que lo busquen en el Facebook Necesito a alguien Que me venga A limpiar A cuidar A esto Que se yo Cuidadito Háganlo siempre Con cartelas Porque hay mucha Mucha gente mala Que abusa Que piensan Que porque vas a limpiar El piso Ellos son mejor Que tú Mucho cuidado Es lo único Que quiero decir Y bueno chicas Me voy a despedir Eso ha sido Todo por hoy Todo lo que hicimos Arreglando un poco El hogar Cambiando un poco El ambiente Para que las cosas buenas Entren Y así mismo Te digo Anímate A hacer cualquier cosita En tu casita Donde tú te sientas Muchísimo mejor Sin gastar mucho dinero Menos mal Que pudimos poner Lo de la ventana Del baño Porque eso me tenía A mí con una Corotina Llena de guisazos Así como se dice Y vulgarmente Porque la verdad Que no es fácil Y recuerda Medita todas las cosas Que yo te digo por aquí Y piensa Que lo más importante En la vida Es que tú Te sientas bien Contigo misma Un beso grande Cuídense de mucho Y hasta la próxima Chao mis amores